La delincuencia cibernética no da tregua y el robo de identidad es uno de los delitos más comunes en la actualidad. De ahí que la Unidad de Inteligencia Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes trabaje de manera permanente en la promoción de la protección de cuentas de WhatsApp y en la atención de reportes por robo de identidad en sus diversas modalidades. Las 24 horas del día, la Unidad implementó una estrategia informativa en redes sociales a fin de evitar que los delincuentes utilicen estas plataformas para concretar extorsiones o estafas en perjuicio de los contactos. Entre las principales recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos está la inhabilitación del buzón de voz del teléfono móvil debido a que este es el primer canal de acceso para que un ciberdelincuente obtenga un código de verificación de WhatsApp y así robar una cuenta. Una segunda recomendación tiene que ver con la activación de la verificación en dos pasos de la cuenta de WhatsApp y en caso de ser víctima de robo de la misma, contactar de manera inmediata a la Unidad de Inteligencia Cibernética al WhatsApp 449-390-3281 a fin de dar aviso a los contactos e iniciar con la recuperación de la cuenta. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias. Gracias por ver el video.